Muy buenas tardes, antes que nada, y verdaderamente siempre me ha dado pena, siempre he podido hablar mucho, bueno, sí, hablo mucho, pero me hago entender poco, o sea, esa puede ser una de las razones, pero solo quería, o sea, estar acá, simple y sencillamente para lo que nos caracteriza a muchas personas que somos agradecidas, pues en este caso, eso, agradecer a quienes lo están haciendo posible, al Cádiz, claro, a la Selección Nacional, a la Federación, al Presidente Honoris de Indes, y no sé, me siento muy agradecido con las cosas, con el fútbol en sí, me siento muy agradecido con Diosito y por supuesto con quienes lo están haciendo posible, ojalá que, yo espero que todo vaya siendo para bien, en pocas palabras, o mejor dicho, en palabras originales como las que uso cuando tengo mucha confianza ahí, y yo diría que es una, para mí, y para quienes nos guste el fútbol, pues pienso que va a ser una positividad, y positividad con doble C, o sea, mal escrito a propósito, mal dicho también, pero es como un léxico del vestuario, de ese tiempo, ¿no? Entonces, cabe también dar la explicación, y se me sacaban del gas para poder seguir diciendo algo, y agradeciendo totalmente de corazón, y que primero Dios, todo va a salir con normalidad, que es lo que siempre le sugiero. Gracias.